Quizá de haber hablado antes y demostrarme todo tu amor Pudiera comprender que habría sido mejor, lo sé Verás, nunca dijiste nada y vienes hoy a hablar de amor Mas ya no puede ser, tú debes de saber que yo Tengo ya un nuevo amor Sabes que yo esperé todo ese amor de ti Y tú sin hablar ha pasado el tiempo y yo Tengo ya un nuevo amor Tengo ya un nuevo amor Tu voz vuelve a mi amor tan frágil Y mi vida tiene que seguir No debes continuar, comienzo a dudar Y yo tengo ya un nuevo amor Sabes que yo esperé todo ese amor de ti Y tú sin hablar ha pasado el tiempo y yo Tengo ya un nuevo amor Tengo ya un nuevo amor Tengo ya un nuevo amor Y tú sin hablar ha pasado el tiempo y yo Tengo ya un nuevo amor 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 Tengo ya un nuevo amor